La astronomía es una ciencia fascinante, porque engloba a todas las demás, las matemáticas, la física. La biología nos hace pensar en la posibilidad de vida extraterrestre y también algunas disciplinas de las humanidades. Podemos platicar la historia de la astronomía y saber cómo los mesoamericanos utilizaban nuestros sitios arqueológicos para hacer observaciones y para tener relojes precisos. Y ahora la astrofísica mexicana está planteando grandes problemas a la ciencia. Yo soy Julieta Fierro, me dedico a la divulgación de la ciencia. Así es que queridos fondeadores, quiero que me ayuden a armar una magna exposición. El metro de la Ciudad de México tiene varias estaciones y lo que queremos es que nos ayuden a mandar a hacer enormes fotografías para que los usuarios de las distintas líneas de metro puedan habilitarse como nosotros ante el universo. Te vas a sentir bien porque vas a regalar conocimiento. Transborda al universo en el metro es una exposición fotográfica que reúne imágenes asombrosas de la astronomía que se hace en México. Nuestro regalo al mundo en materia del universo va a estar plasmado ahí. No solamente los aportes mesoamericanos, sino los aportes de los astrónomos de hoy, que tenemos mucho que enseñar al resto del mundo en materia de investigación y por supuesto de investigación de la ciencia, que es lo que yo hago. El museo va a estar donde pasa la gente. Cada uno de los pasajeros que vea esas imágenes se va a sentir cautivado. Se va a hacer preguntas. Va a tener ganas de informarse. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hechos de los mismos átomos de los que están hechos las estrellas, los planetas? Así es que si tú me ayudas a mandar a hacer una de esas fotos, puedes poner ahí tu nombre, o te puedes hacer un calendario del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde van a aparecer puras estrellas, o podemos mandarte un libro dedicado por las grandes mentes mexicanas que están haciendo la astrofísica de hoy. Piénsalo. Vale la pena. Muchas gracias. Fue un momento infinito, se volvió mi espacio.